Muy buenas noches, bienvenidos a Ayer Teví que subías. Hoy tenemos a un jugador que yo creo que si le preguntas a cualquier aficionado al fútbol en España por un jugador del Racing, la mayor parte te iban a responder el que tenemos esta noche, que es Pedro Monitis. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Dónde te pillamos? Pues en Badajoz, la verdad que aquí pasando calor. Bueno, ¿qué tal la experiencia por allá? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que ha sido como volver a revivir mi etapa como jugador después de más de 20 años. La gente me ha acogido muy bien. Bueno, al final los resultados nos han dado todo lo bien que nos hubiera gustado. Pero bueno, al final esto no deja de ser un juego. Es fútbol y el fútbol tiene estas cosas. Bueno, Badajoz es el primer sitio en el que viviste cuando saliste de San Plander, ¿no? Nunca habías vivido en otro lado. Bueno, así es. Salí con 22 años del filial del Racing. Tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad de jugar aquí en segunda división. Y bueno, todo lo que me había costado primero, a partir de ahí, pues llegó todo junto. Y bueno, si no hubiera tenido la posibilidad de jugar aquí, seguramente todo hubiera sido diferente. Vamos a arrancar un poco por el principio. Rebuscando un poco en tu carrera, tu debut oficial, corréjeme si me equivoco, es en un partido de Copa en San Sebastián de los Reyes, ¿no? En enero del 90. Así es. La fecha no te la voy a poder decir. Soy un desastre para las fechas, pero sí. Te haces debutar en Vicente Miera, ¿no? En el banquillo. ¿Qué recuerdas de este día? Bueno, pues fue un partido para mí súper especial. Era conseguir un sueño, poder debutar con el primer equipo del Racing, que estuve allí desde los 11 años. Y tener la posibilidad de debutar en el primer equipo fue algo muy especial. Jugué con el número 10. Se me acabaron subiendo los gemelos. Ya no sé si fue la tensión. Salió un buen partido. Y bueno, fue un día muy feliz para mí. Fíjate que eso, ahora rebuscando el siguiente dato, un mes después de ese partido es el famoso 5-0 al Barça. Yo no me acordaba, y supongo que mucha gente no se acuerda, que tú ese partido lo jugaste. Sí, ya no sé si fue 15-20 minutos o salí al final y lo mismo. Pues un día, fíjate, meterle 5 al Barcelona un día también. Bueno, pues súper afortunado de haber tenido la posibilidad de vivir un día como ese. Creo que cuando tú debutas en un partido en casa, en el Sardinero contra la Real, en primera división... 0-0, creo que fue. Sí. Y en ese momento tú ya dices, joder, ya está, ya soy futbolista. ¿Ahí es cuando te lo crees o todavía no estás convencido? No, bueno, pues era un chico del filial que entrenaba con el primer equipo y que empezaba a tener algunos minutos en primera división. Sabía que iba a ser muy complicado y bueno, así fue. En la primera temporada creo que no fue bien. No sé si fue en cinco cachitos de partido, la siguiente tres y la otra no sé si fue dos. O sea, que la cosa iba para atrás hasta la oportunidad de venir abajo. Te iba a decir que tú arrancas con Miera, luego coge el equipo Yosu y luego en la 96-97 está Marcos, que son tres entrenadores de la casa prácticamente, ¿no? De Santander. Y es verdad que te cuesta entrar, ¿no? Nunca parece que das el salto definitivo. Tú como entrenador que eres ahora, ¿entiendes que ni Miera, ni Yosu, ni Marcos te pusieran a jugar en aquel momento? Yo, la verdad que, bueno, el otro día le hablaba con mi padre y él no es demasiado objetivo en esto. Él siempre me ha visto súper preparado en todo momento y primero tenía que haber llegado y otras cosas que tienen los padres. Pero yo creo que me llegó en el momento justo. Si no me llegó primero es porque no estaba preparado, por eso me considero un afortunado, ¿no? Además, yo lo notaba en mi juego. Cuando me vi preparado, mi juego era totalmente diferente. Mi toma de decisión era mucho mejor. Mi control sobre mí mismo en los partidos, pues también. Yo creo que me llegó en el momento justo. O sea, que no creo que hayan sido injustos conmigo para nada. Oye, Pedro, hablando con tus compañeros de todos los años que han estado en el Racing, desde Merino hasta los últimos, hasta jugadores que han estado contigo hasta el final, hasta Gonzalo, Colsa, todos dicen, cuando les hemos preguntado por un jugador que destacarían, todos sistemáticamente te han destacado a ti. Chema, me acuerdo que nos decía que cuando te veían entrenar con el primer equipo que decían, joder, este chaval se va a comer el campo, ¿no? ¿De dónde te viene a ti esa ética de trabajo, esas ganas de jugar, de entrenar, de trabajar? Bueno, yo creo que estamos hechos de genética y de experiencias, ¿no? Y bueno, por ahí creo que las dificultades o te destruyen o te hacen más fuerte. Y a mí me ha tocado, bueno, supongo que a mí y a mucha más gente, ¿no? El superarlas y creo que eso me ha fortalecido. Creo que el venir también de una familia humilde y ver lo complicado que es todo en la vida, pues te va forjando también ese carácter y luego creo que también es genética. Soy así desde pequeñito, un pesado de mi forma de jugar siempre ha sido así y bueno, de ahí yo creo que viene. Dicen tus compañeros de ti que tú vives 24-7 para el fútbol, que eres un auténtico loco de esto, ¿no? Que es verdad que desde fuera es difícil de ver porque al final los vemos jugando o entrenando pero no sabemos a lo que os dedicáis en el tiempo libre, ¿no? Sí, bueno, cuando decían que tenía muchísimo mérito por lo que hacía, por la dedicación, yo no me costaba ningún esfuerzo, ¿no? Al final estaba haciendo algo que me apasionaba, que el fútbol para mí es mi vida. Desde un entrenamiento lo disfrutaba igual que... Y lo hacía igual que un partido. No soportaba el de estar fuera de forma y por eso trataba de cuidarme con el tema de alimentación. O sea, que me compensaba luego cómo me sentía en el campo, si tenía que hacer algún sacrificio fuera. Y bueno, si es cierto que ahora con el paso del tiempo te das cuenta que te has perdido quizá muchas cosas, pero en el momento, bueno, es que me completaba tanto que no echaba de menos nada. Pedro, tú en tu estado de WhatsApp tienes una cita de Greg Popovich, que es el entrenador legendario de los San Antonio Spurs de la NBA, que dice la gente quiere victorias rápidas, no saben lo que cuesta crear y construir. Fíjate el dato, ¿no? Popovich ha estado 22 temporadas de entrenador en los Spurs y el otro día mirábamos y en el Racing desde hace 30 años no ha habido un entrenador que haya estado dos años enteros consecutivos, ¿no? ¿Es un poco tu visión de lo que es un entrenador? ¿A ti te gustaría estar 22 temporadas en un equipo? Bueno, sería imposible. Soy una persona demasiado inquieta y ya lo era como jugador. Cuando estaba dos años o tres años ya estaba inquieto por tener nuevas experiencias, pero bueno, ahora mismo en el deporte y en el fútbol me parece ciencia ficción. Vamos, el encontrar un club que quiera hacer un proyecto con un entrenador, por ejemplo, lo del Cholón en el Atlético de Madrid, me parece que tiene un mérito tremendo porque todo está basado en el ayer, no ni en el ahora, ¿no? Si has ganado, fenomenal. Si mañana dejas de ganar, estás fuera, ¿no? Y esto hay que entenderlo así. Hablábamos antes de tu año en Badajoz. Es verdad que tú sabes que has ido a Badajoz. La verdad es que haces una temporada fantástica en el segundo de diciembre con ti. Creo que metes 10 goles. Y cuando vuelves, te encuentras que Nando Yosu es el entrenador del primer equipo, ¿no? Es más, el primer partido de esa temporada es un Racing Barça 0-0 en el Sardinero. Sales tú con Neru de titular, que yo creo que incluso los aficionados que estábamos en el estadio ese día, estábamos asombrados, ¿no? ¿Cuál era tu relación con Nando? ¿Por qué te pone de titular Nando ese día? Bueno, yo tengo un recuerdo muy bueno porque yo cuando me vine cedido a Badajoz, la gente igual ya no se acuerda. Hubo un problema con el tema de quién había pagado la ficha profesional. Me tuve que venir a Badajoz cuando pertenecía, o en principio pertenecía a Santander. Hubo un libro ahí de la leche. Y tuve que venir a Badajoz y el equipo ya estaba haciendo la pretemporada, creo que fue en Holanda. Viajé solo y cuando llegué allí, bueno, pues estaba un poco descolocado y bueno, la acogida que tuve con Nando, bueno, pues como un padre me transmitió muchísimo cariño, me acogió como lo necesitaba en ese momento porque había pasado un verano muy complicado y bueno, creyó en mí desde un primer momento. Estaba Manolo de segundo entrenador, Manolo Preciado, y bueno, la verdad que es muy importante también el tener la confianza de los entrenadores en ese momento, sobre todo cuando eres joven y no estás asentado en la categoría. A Nando, ya lo conocías de, bueno, lógicamente de la cantera y de que él había sido entrenador cuando tú estabas allí, etc. ¿Qué recuerdo o qué imagen te daba Nando? Como chaval de la cantera, al final era un señor mayor que estaba por allí, que era parte del club casi. Sí, pero era súper respetable. Además, me tocó alguna vez ya cuando estaba entrenando en el primer equipo que cogía al equipo en situaciones extremas lo siguiente y además siempre lo acababa salvando. Y sobre todo el ambiente que generaba, lo que transmitía el grupo, era un tiempo totalmente diferente. Ahora mismo esto ha cambiado muchísimo, mucho más profesionalizado en todos los aspectos, a nivel físico, a nivel táctico, el fútbol es muy diferente, pero tenía esa magia que conseguía que el grupo estuviera unido y era capaz de sacar el 200%, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Hablaban mucho tus compañeros, Pablo Alfaro, por ejemplo, o Moratón, de la importancia que le daba Nando a un poco lo extradeportivo. Al final hablaban de concentraciones donde se llevaba el equipo al cine o de las cenas de los jueves. Me cuesta verte a ti tomando una copa con Nando Yosu después de una cena. Bueno, hemos jugado muchas partidas al Mous, Nando y yo no siendo entrenador jugador. Después hemos tenido siempre una relación muy estrecha, siempre he tenido muchísimo cariño, le gustaba jugar al Mous y quedábamos ahí alguna vez con mi padre y algún amigo y alguna partida que otra Mous jugamos. Oye, ¿recuerdas qué es lo que os dice a ti, Janeru, antes de poneros de titulares contra el Barça? Ahí ya me pides demasiado. Te veo un despistado de la leche. Tengo memoria de ti. Esa temporada arranca Yosu, tú lo juegas prácticamente todo con él y a mitad de temporada con el equipo que no iba particularmente mal y no se estaba jugando tan particularmente mal, lo echan y traen a Benítez. ¿Cómo vives tú ese momento? ¿Te da la sensación de que lo que has conseguido con tanto trabajo es algo doloroso, además, para una persona como yo que empatiza un montón, que es súper leal y fiel a la gente que ha confiado en él, pues empiezas a entender un poco qué es este mundo del fútbol. Creo que el fútbol es maravilloso hasta que llegas al fútbol profesional, que ya intervienen hoy tantos condicionantes que muchas veces parece que estás jugando o que es otro deporte diferente. Cuando van pasando los años lo vas viendo como algo todo, lo que decía antes, mucho más normal. Pero en ese momento, la verdad, fue un paro importante. Te iba a preguntar, bueno, tú esa temporada se acaba bastante bien y la siguiente temporada ya es cuando tú la rompes en primera, con Salva, bueno, yo creo que todos nos acordamos de ese equipo y en particular de un partido que es ese 2-4 en el Bernabéu. El Madrid venía a jugar Champions con el Manchester United y al fin de semana siguiente llegáis vosotros y les contáis ahí en el Bernabéu. Te voy a decir una cosa, tengo hasta el marca del día siguiente todo guardado aquí en casa, que creo que sale una foto tuya en la portada. ¿Qué recuerdas tú de ese partido? ¿Te da la sensación de que con ese partido te has convertido en un jugador que sale en la portada del marca? Bueno, ese día fue súper especial también. Tengo el recuerdo de estar en la habitación el día del partido súper inquieto, de ponerme a leer... Ahí está. Perdón, que tengo poca batería. De ponerme a leer para intentar abstraerme un poquito de lo que va a ser luego, de encontrar un punto de activación bueno y de luego, bueno, pues había estado viendo no hace mucho al Madrid en el Bernabéu con mi cuñado y fantasiaba diciendo ojo, tiene que ser la leche emudecer el Bernabéu y venir de visitante y ganarles. Y no solo eso, sino que encima coincidió que no sé si os acordáis en aquella época que hacían la fiesta del cocido que se hacía un cocido así enorme que iban un montón de aficionados y coincidió, me parece que era Semana Santa y había muy poca gente de Madrid porque se habían marchado de vacaciones y un montón de gente de Santander y luego encima salió como salió. Prácticamente ese día habíamos conseguido la permanencia y un día procede. Bueno, el equipo consigue la permanencia y tú prácticamente ese día firmas tu traspaso al Madrid, yo creo. O por lo menos te colocas en la agenda de creo que era Lorenzo Sanzana en el momento del presidente, ¿no? ¿Cómo lo vives tú aquello? ¿Cómo surge la oportunidad? ¿Simpatizabas con el Madrid de pequeñito? Sí, para mí el Madrid a través de de la quinta del buitre sobre todo de Emilio Gutragueño que me encantaba verlo jugar siempre siempre me ha tirado el Madrid pero no fue bueno, seguro que ese partido me posicionó o hizo que que se fijaran en mí pero no hay un contacto hasta que no hasta que no juego la Eurocopa y y a partir de ahí sí que la cosa se puso en marcha. Yo te iba a preguntar tenías simpatías por el Madrid pero siendo padre como eres ahora y estando fuera de Santander ¿cómo haces que tus hijos sean del Racing? Lo son bueno, al mayor no le gusta mucho el fútbol y yo creo que por llevarme la contraria es capaz de cualquier cosa porque él quería ser del Barcelona yo creo que era solamente para para tocarme las narices pero que bueno que en mi casa hay libre elección cada uno puede ser de lo que de lo que quiera y y el pequeño es más futbolero le encanta el Racing bueno yo creo que también lo ven ellos en el ambiente en Santander en el cole o sea que yo tampoco trato de imponerles imponerles nada pero bueno también llevándole al campo en el campus cuando lo está llevando en la academia y bueno al final yo creo que que lo van mamando desde pequeños Moratón estaba muy preocupado porque le ha salido un merengón por lo visto intentando hacer campaña sí esa temporada que te vas al Madrid el Racing acaba descendiendo ese año ¿cómo tú ¿cómo lo vives? ¿te da la sensación de que si no te hubieras ido podía haberse salvado eso o lo vives como aficionado o cómo lo vives ¿cómo lo recuerdas? no he tenido una cosa siempre que cada vez que me he ido de Santander me iba pensando cuándo iba a volver o sea es una cosa de locos nadie bueno cuando lo comentaba con otra gente no acababan de entenderme a veces ni mi entorno pero lo mío con Santander y con él una cosa bueno pues ya te digo de locura pero nunca he tenido el sentimiento de si yo hubiera estado ahí hubiera sido diferente ni mucho menos es lo mismo pues tristeza porque tu equipo ha perdido la categoría pero en ningún momento pensando que si yo hubiera estado ahí hubiera sido diferente tú te vas al Madrid con te ficha Lorenzo Sanz y de pronto no gana las elecciones las ganas Florentino y se monta un proyecto que es el de los Galácticos y te encuentras un chaval del barrio Pesquero viviendo en la capital de España compartiendo vestuario con Ronaldo Zidane y compañía ¿cómo surrealista es eso para los que somos de aquí? bueno se ve desde fuera demasiado magnificado porque al final no deja de ser un equipo de fútbol que se comporta igual que cualquier equipo de fútbol la gente es súper normal vas a entrenar es que haces prácticamente lo mismo sí que es cierto que todo lo que pasa tiene muchísima repercusión estaban grabados o transmitían hasta los entrenamientos y los periodistas apuntaban hasta de no sé cuántos tiros han metido tantos goles a fulanito se salió una bota al otro sí que estabas mucho más observado y tenías la obligación de pues de ganar hasta yo que sé hasta en los entrenamientos pero eso es la mayor diferencia pero luego a nivel de grupo de vestuario la verdad que era todo mucho más normal de lo que se se puede haber desde fuera tú en el Madrid estás bueno dos años ganas creo que te da tiempo de ganar una liga y una champions incluso y al tercer año te acceden de vuelta a Santander donde haces un partido contra ellos que de hecho eres el origen de las cláusulas del miedo ese partido tú lo vives con un poquito de sentimiento de revancha o como celebras como con rabia el gol sí ya te digo has tenido experiencias y vas aprendiendo y seguramente ahora lo viviría de otra manera y lo entendería de otra manera pero en ese en ese momento si es como tienes el ego ahí este ego malo que a veces te sale tocadete y bueno quería jugar quería demostrar que podía estar ahí y bueno pues hizo un gol y como siempre hago hago las cosas con el corazón ojalá en algún momento las hubiera hecho con la cabeza seguramente pero hice lo que sentía exploté y bueno una celebración y ya sabemos ¿te arrepientes de por esto que estás diciendo ahora te arrepientes de algunas decisiones en tu carrera? bueno posiblemente el tener más paciencia en algunos momentos he sido una persona súper competitiva que pues bueno pues que a lo mejor he querido las cosas o he luchado contra cosas que que contra molinos de viento en algunos momentos y ahora mismo creo que con la experiencia de los años lo haría de otra manera tendría mucha más tranquilidad no querría todo tan inmediato entiendo que que en la vida hay un proceso de adaptación y de aprendizaje y y bueno ahora de esta manera estoy más tranquilo más feliz y aunque parezca que tardas más en llegar a los sitios cuando llega seguramente estás más preparado Pedro al acabar ese año de cesión en el Racing tú ya no vuelves al Madrid y te acabas en el Deport ¿cómo es? ¿no surge la posibilidad de quedarte en Santander o o te llama alguien de Coruña y te dice Pedro vente para acá? el Deport estuvo detrás mío durante muchísimo tiempo Lendoiro bueno desde aquí le mando un abrazo muy fuerte porque hoy es el día todavía que que me manda algún mensaje dándonos ánimos antes del partido y la verdad que conmigo se portó siempre muy bien pero yo cuando salgo del Madrid mi primera intención es quedarme en Santander en aquel momento el presidente era Santiago Díaz estuvimos hablando prácticamente durante todo el verano además coincide que ese año mi abuelo fallece y yo quería volver a Santander sí o sí lo hubieran tenido muy fácil al final no llegamos a un acuerdo parecía que todo se iba a hacer y al final vuelvo muy bien porque se acaba estropeando y bueno nos hizo una oferta el Deportivo me parece que fueron ocho años en aquella que ahora mismo también es inviable hicieron un contrato de ocho temporadas y me parecía una ciudad que se asemejaba a Santander con mar pequeña manejable me habían transmitido muchísimo cariño y muchísimo interés y bueno pues me fui para Cruyne ¿nunca tuviste la posibilidad de jugar en Inglaterra? porque da la sensación que por tu estilo de juego habría sido una bomba allí ¿no? me hubiera encantado hubo un momento que Liverpool estuvo o mostró interés pero al final no acabó por concretarse nada pero me hubiera encantado el conocer otra liga a ver si como entrenador tengo la posibilidad de que no lo pude hacer como jugador o de tener alguna experiencia desde luego desde luego ¿qué te iba a decir? al final en Coruña firmas ocho años pero te quedas tres y con treinta años más o menos treinta y uno a Santander que es el año de Portugal yo creo Miguel Ángel Portugal de entrenador y Nicola Zegich de delantero el famoso dúo sacapuntos él y tú ¿cómo lo recuerdas a Nicola? porque no tenía un cuerpo de futbolista ¿no? así cuando lo ves de primera no, tú cuando ves a Nico bueno pues lo que estás diciendo te puedes imaginar que es cualquier cosa menos un un jugador de fútbol y luego cuando le ves y sabes que es un jugador de fútbol si te pones a tratar de identificar su posición o su forma de jugar jamás lo acertarías porque era un jugador súper inteligente con un pie increíble capaz de asistir y de hacer goles y de un entendimiento del juego brutal o sea que era muy fácil de jugar con Nico era bueno nos entendíamos solamente con con mirarnos y fue una conexión desde muy temprano fue llegar y conectar no solo a nivel deportivo sino a nivel personal que luego como persona era más grande que que fue como jugador y que lo grande que era de tamaño era un espectáculo ahí Pedro tú ahí tu vuelta a Santander ya por última vez coincide con el arranque de la época yo creo más gloriosa en la historia del Racing desde luego en cuanto a resultados de la UEFA etcétera ahora con la perspectiva que nos dan los años y estando el club donde está ¿qué crees que no se hizo bien en aquel momento de cara a plantar semillas para el futuro o que se podía haber hecho de otra manera? bueno lo que pasa muy frecuentemente en el fútbol que solamente se vive el presente y nos olvidamos de como bien dices de ir poniendo semillas o cimientos para tener un club lo más estable no solo a nivel económico sino a nivel de infraestructuras y bueno la gente solo ve que están ahí en ese momento y que en algún momento van a dejar de estar y que luego eso ya les deja de preocupar ¿no? y bueno pues es una pena porque han sido años en los cuales pues hubo un montón de de traspaso de jugadores importantes seguramente se podía haber hecho las cosas de otra manera y luego bueno pues gente que entró después que pues que hizo las cosas muy mal y muy feas y acabó dejando el club como lo dijo ¿cómo recuerdas el año de Marcelino? fue un año como especial ¿no? como que todo salía bien así como otros años todo ha salido mal como por ejemplo pues este último quizás ese año todo era perfecto ¿no? ¿cómo lo recuerdas? como la llegada de Marcelino me acuerdo que alguno de tus compañeros nos hablaba de la pretemporada en la que no os dejaba comer ¿no? bueno lo que era saborear no sé una una nuez o era meter el alimento en la boca y empezar a masticarlo delante media hora no querías tragarlo porque se acababa porque no había más era un cambio de mentalidad bueno para mí ya lo he dicho más veces Marcelo ha sido un antes y un después en todos los aspectos a nivel físico como trabajamos el tema de la fuerza con el trabajo excéntrico que hicimos que para mí fue un descubrimiento a nivel táctico pues lo mismo aprendí un montón luego cuidaba ya te digo todos los aspectos del tema peso o sea todo lo lo extra deportivo que bueno para mí eso no era nuevo porque lo he venido haciendo desde los 22 años pero la verdad que fue un año un año bonito de verdad pero esa pretemporada es la de comer muy poco y ganar muy pocos partidos pues yo creo que no ganamos ni un solo partido en esa pretemporada y él comentaba tranquilos que esto va a llegar que no sé qué y fuimos trabajando poquito a poquito y fuimos poniendo ahí los cimientos para luego hacer una gran temporada Pedro te has tenido entrenadores la mayoría españoles yo creo y muchos de los mejores has tenido a Marcelino has tenido a Nando has tenido a Vicente del Bosque en el Madrid has tenido a Caparrós en el Depor ¿de quién has aprendido más y qué es lo que has aprendido de cada uno con cuál te identificas más como entrenador? bueno yo creo que al final acabas cogiendo de todos porque lo ideal sería meterles en una coctelera moverles y de ahí sacar uno porque bueno creo que no hay que todos estamos hechos de defectos y virtudes y bueno he intentado coger lo que creía que era bueno de cada uno bueno ya te digo que Marcel quizás ha sido el más completo pero Nando y Manolo pues la cercanía que que tenían con con el jugador como como le llegaban acababan sacando como te he dicho antes del jugador el 200% de Vicente del Bosque por ejemplo la gestión de grupo que que tenía y no es fácil en un equipo como como el Madrid y bueno pues de ahí que ganara lo que lo que ganó que son clubs que a lo mejor no es tan importante lo táctico como el manejo de grupo porque hacer un trabajo ya hemos visto muy exigente muy rígido en equipos como el Madrid bueno pues a lo mejor no es lo más adecuado teniendo jugadores de tanta categoría y Vicente ya te llora el gestor de grupo fenomenal de Joaquín Caparro su competitividad y el carácter que imprimía al equipo Camacho lo mismo era capaz de ponerte los pelos de punte de motivarte para salir a un partido de una forma muy especial y al final seguro que se me olvidan ahora mismo por ahí más pero vas picoteando de uno de otro lo que te decía experiencias que has tenido positivas y negativas cosas que no te gustó que te hicieran como jugador tratar ahora de entrenador de no hacerlas porque sabes que has vivido el daño que puede hacer y para mí creo que esto aunque no deja de ser un deporte y un juego que prima el ganar está practicado por personas y creo que eso es un aspecto muy importante que tienes muy en cuenta y que no puedes basar todo en conseguir un objetivo deportivo en que te merezca la pena o no una temporada te vas cogiendo cosas de todo lo que puedes oye Pedro ahora que hablas de Vicente del Bosque luego él acabó siendo el entrenador seleccionador que hizo campeón del mundo de España en algún momento tú has dicho coño si en lugar de nacer en el año 75 nazco en el año 80 en lugar de Pedro el del Barça podía haber sido Pedro Monitis el campeón del mundo ¿no? ¿has pensado bueno nunca soy una persona que no suele mirar a lo que tiene al lado ni para bien ni para mal me enfoco lo mío en el presente trato de no fantasear ni de marcarme objetivos o pensar cosas que son imposibles y la verdad que nunca nunca me ha dado por pensar por ahí Pedro pasamos de la de la época más bonita o de más éxito del Racing te voy a tener que preguntar por París porque le preguntamos a Gonzalo por motivos obvios ¿cómo recuerdas tú eso de jugar con el equipo de tu pueblo fue también uno de los días más especiales porque bueno para nosotros jugar la competición de la UEFA ya era increíble jugar contra el París Saint Germain Manchester City Salve pues ya ni te cuento y lo de París fue pues otra de estas del Bernabéu ¿no? que pues que estábamos allí los cántabros tomamos París y y encima ha salido un partido también buenísimo creo que que incluso merecimos algo más le jugamos de tú a tú acabando el partido tuvimos la posibilidad de incluso de habernos llevado el encuentro y después del partido ir a la grada y celebrar allí con la gente que estaba desatada pues fue muy especial es muy del Racing eso ¿no? de ir a jugar a París por primera vez en la historia y una paparda a la primera parte tremenda ¿eh? la paparda de la primera parte que se pone el partido super cuesta arriba ¿no? ¿qué pasa ahí? bueno pues es que es una competición muy complicada nosotros encima de nuevos en ella hay momentos que pues eso pues que no que nuestro equipo no está acostumbrado a verse en una situación como esta y por momentos te supera ¿no? como el primer partido ¿contra quién fue? ¿el partido? que perdimos 1-0 contra el 20 por lo mismo la primera parte fue lo que nos condenó la segunda hicimos una segunda parte buenísima con posibilidades de de haber dado la vuelta al marcador pero esa primera parte creo que que nos condenó ya en la competición porque luego el equipo estuvo a un nivel muy alto y pasamos de la época más brillante de la historia reciente del Racing a una de las épocas más chungas ¿no? que es bueno todo empieza con yo creo con la llegada del Indio y tú como lo vives ahí tú que eres de aquí y que conoces un poco tú en algún momento en algún la pregunta es ¿en algún momento te crees que eso puede ser verdad? bueno la verdad que estás ahí metido en la dinámica del día a día y sinceramente es que no te paras a pensar si es verdad o es mentira estás como intentando competir para sacar eso para adelante como sea o sea y encima me tocó como capitán en medio de bueno unas cosas surrealistas vamos de mediar acabar un partido ¿ya está? estamos ahí vale de que te pongan con un traductor hablando en inglés que debía un montón de dinero que cuando nos iba a pagar que si ganábamos el siguiente partido que nos pagaba que si no esto una cosa fue una época pues muy difícil hasta el punto de bueno pues de presentarse Francisco Pernilla un día o sea que nos tomaron el pelo por todos los lados con unos pagarés sentado ahí en la puerta de 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 obra que había cuando se estaban haciendo las obras de las instalaciones y moviendo los pagarés de uno a otro vacilando delante de los periodistas con un descaro de cuando nos fue a dar los pagarés que ya nos los daría que fue una época ya te digo que difícil de de digerir pero sobre todo los que éramos de casa intentábamos pues que la gente no no bajara los brazos que que siguiéramos peleando porque sabíamos que mantener la categoría era imprescindible para que el club pudiera subsistir pero también es cierto que la gente que llevábamos más tiempo veíamos que cada año era a ver si nos salvamos y el siguiente es que cada año nos lo ponen más difícil el equipo más debilitado a ver si salvamos a ver si salvamos a ver si salvamos y vamos sacando ahí año a año hasta que llega un momento que pues que es algo que se veía venir ya de tiempo atrás Colsa nos decía que el último año al ver la plantilla él dijo esto es imposible sí por eso te digo que que además era eso ya te digo año a año íbamos diciendo sobre todo la gente que más tiempo llevábamos Otoño o Gonzalo o Óscar Serrano o Pinillos o que bueno pues que tratábamos de unirnos y de la gente que iba viniendo y la metiendo en el grupo y ahí vamos hablando es que es que este año a ver qué pasa a ver si somos capaces de mantenerlo de sacarlo para adelante y ya el último año pues que yo creo que no habíamos llegado a mitad de temporada y estábamos descendidos nos pasaron también no sé si se gestionó demasiado bien ese último año fue un baile de todo que bueno yo creo que no tuvimos no nos dejaron ni pelear tu último partido en el Sardinero es un 0-1 contra el Athletic te cambian al final un poco buscando la ovación de la gente pero claro era una situación como tú dices ya con el equipo prácticamente descendido ¿no? ¿qué recuerdo tienes de ese día? un poco agridulce quizás no tengo un recuerdo muy claro fíjate que no sabía ni cuál había sido el último partido que había jugado en el Sardinero para mí fue una temporada muy dura siempre he sido una persona que bueno pues muy referencial para lo bueno y para lo malo y muchas veces me me hacía cargo de cosas que a lo mejor no me tocaban tanto y me sentí muy culpable o me afectó muchísimo el que bajáramos a segunda división para mí fue posiblemente el momento más más duro con el que tuve de entrenador en Albacete cuando me di la vuelta pensé que hemos conseguido mantener la categoría y me dijeron que al final había marcado Sassuna pues esa temporada fue para mí durísima y viendo que al final no éramos capaces de conseguirlo y bueno fue la verdad que me llevó mucho tiempo el ser capaz de digerirlo y de verlo en perspectiva Cuando el equipo baja a segunda ¿tú en algún momento te planteas quedarte en segunda para volver a luchar por subir la primera? Bueno había tanta división yo me hubiera quedado encantado lo que pasa que había tanta división de opiniones en torno a mí que creo que hubiera sido perjudicial para el equipo que yo estuviera en ese momento porque creo que lo que había que buscar era toda la unión del mundo el tirar cosas en la misma dirección o no dividir nada y bueno pues fue una decisión más pensando en el club que que pensando en mí porque todavía me quedaban ganas para haberse ido jugando pero todo tiene un principio y un final y bueno pues llego en ese momento por desgracia con un descenso de categoría pero nunca había tenido una experiencia como esa creo que como te he dicho antes estamos hechos de ellas y bueno pues al final lo que no te mata te hace más fuerte y bueno me ha servido para el equipo Yo iba a decir que ¿qué te mató más? ¿el descenso en el campo o el descenso en el banquillo? No por eso te digo que fueron momentos muy duros bueno creo que el descenso en el banquillo no sé si voy a pecar de poco objetivo pero creo que más no se pudo hacer estuvimos 15 partidos se ganaron 6 y se empató se empató uno el equipo estaba cuando nos lo entregaron prácticamente desfenestrado con muchísimos problemas una dinámica muy mala y fuimos competitivos hasta el final se hicieron números en estos 15 partidos para haber quedado los 11 empatados con los 13 pero teníamos tantas esperanzas y tanta ilusión puesta en conseguir el objetivo y esto y a falta de 5 minutos lo teníamos en la mano que fue tan cruel porque si hubieras bajado de otra manera ya sin tener ninguna opción pero fue un palo yo creo que no he sentido un frío tan grande en el cuerpo cuando me doy la vuelta y miro a Pinillos y me hace con la cabeza bueno me emociona ahora mismo y todo que se me saltan hasta las lágrimas de recordar ese momento fue brutal pero bueno otra experiencia bueno tú te quedas de hecho luego en el año de segunda B que se hace una temporada regular buena y en el playoff pues otra vez el Cádiz creo que es no nos deja subir te da la sensación eso fue hace 4 años yo creo y es la última vez de momento que has salido del Racing te da la sensación de que te volverás a encontrar con el Racing o tu historia con el Racing se ha terminado yo creo que no sería capaz de decir que mi historia se ha terminado quiero tanto a este club que que es imposible que diga esto y bueno y la vida es tan larga y da tantos cambios que que decir de esta bueno beberé no no lo voy a hacer lo que sí es cierto que bueno pues que todo está muy reciente que que si algún día vuelvo a Santander quiero que sea de de otra manera me gustaría que fuera de siendo un entrenador contrastado que no no volver a sufrir tanto en ese sentido bueno pues de todo lo que se generó de lo que te decía de tanto a favor y tanto en contra de bueno me gustaría que fuera de de otra manera pero vamos no puedo descartar nunca no volver a Santander sería imposible pues Pedro Bonitis ha sido un placer tenerte con con nosotros yo soy Adrián Medievilla en la dirección creativa tenemos a Fernando Riancho esto es ayer te vi que subías muchísimas gracias yo creo que todos esperamos verte en Santander en algún papel en el banquillo o en otra cosa mira aquí nos llegan mensajes por el chat gracias Pedro te dice Borja ha sido un placer la verdad que he estado súper a gusto bueno me he olvidado que estábamos hablando para gente ha sido como una charla entre los dos me he sentido genial y nada me ha encantado la entrevista muchísimas gracias por todos los años que has estado en el en el club nada a vosotros y gracias por seguir ahí que al final eres uno más de nosotros muchas gracias un abrazo muy fuerte un abrazo hasta luego Pedro hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.